Bárbaro hombre, oye este pendejo que cree que duermo, este pendejo si cree que yo hablo Una vez que estaban jugando los de Culiacán los tomateros con los cañeros en mochis y dos de mochis andaban en chingas en Culiacán en un carro acuérdate compadre, hay que hacer nuevos negocios, vamos a llegar tarde al juego ese que si si va a haber mochis con los tomateros y los cañeros Hijo de su pinche madre, te traes, te traes, te traes mueve la silla para disimular que se tire el pendejo de este hijo de la madre se oyó verdad que se oyó, si yo que tengo orejas de cartón lo escuché Oye chencho, que quieres, ay lo que quiero te atesta, chinga tu madre hijo de la verga ¿Qué le dijo un tigre a otro tigre chencho? Pendejo, es un jaguar a otro jaguar, jaguar yo, no, 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 un tigre a otro tigre ¿Qué le dijo? Pedro que gusto de verte Pues tu puta madre Deja chingarlo yo culero Mádele por favor Esta canción se la vamos a dedicar, deja chingarlo yo ¿Y qué quieres que yo haga? No, no te vas pendejo, tú eres el que habla así con la verga Ay, aquel barbón chencho Como quisiera tener esa barba yo Pero aquí así, mira Qué bárbaro Ahí te hablan chencho Yo no soy foto ¿Y por qué volteaste? ¿Y la tomaré? ¿Ya me agarraste tu pendejo? ¿Es que fuiste a Guasave, te apendejaste? Es cierto wey, te visitaron a mi compadre ¿Lo conoces Enrique? Sí, sí, al señor que le cortaron la pierna desde arriba Ya trae una pata de bule De esas que se quitan y se ponen Y ahora le dicen el menudo Porque el menudo Cuando va a culiar a la vieja le dicen ¿Cómo lo quiere vieja? ¿Con pata o sin pata? Ay, el chencho que grosero Que desgraciado Que desgraciado te voy a dejar el fundillo Ahorita que acaba el chavo te voy a dar un culiadón Eres bien culiador A la verga Sacaste a tu mamá ¡Chinca a tu madre! ¡Chinca a la verga! ¿El chencho Enrique? ¿Chingo a una mujer? ¡Pinche vieja! Les pegué un culiadón Y les pagué con un billete de 100 dólares falso Otro día me cayó en el hotel ¡Chinca culero! ¡El billete que me diste era falso! ¿Y a poco las caricias que tú me diste eran verdaderas? Así que... ¡Chinca a la verga! ¡Cule era la vieja! ¿Tú estás viendo culitón? ¡Chinca a la verga! Te estoy viendo culito ¡Chinca a la verga! al chencho le encantan los cotos enrique hasta traigo un tatuaje en la verga dice cuatro por cuatro porque seguido la meto al lodo la chica ¿que que? cochino tienes el culo con la que? ay que bonito cabello tiene la muchacha esa uy que malos gustos tiene bien rizadito chencho hay que cierre la boca hay vergas voladoras aquí lléguenle compadre siéntese ahí contento, gusto bien polviado está pesado el negro que está en el baño está como un jotito que quería que lo rompieran y platicó con un joto ya experimentado ¿y que le dijo el chencho? le dijo el experimentado le dijo mira para que no sufras revísale los pies si tienes los pies muy grandes te va a chingar te va a romper me busca la señora los 10 de negro y si tienes 10 chiquitos le dijo pues te va a agradar porque está chiquita y se fue a una cantina y comenzó a revisar lo que estaban en la barra estaba un negrón con unas patitas chiquitas este me llevo dijo el jotito que me rompa ya lo consiguió y la chingada platicó con él y se lo llevó que le va dejando ir un riactón ahí va doña ahí va doña córrele 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 ya se orinó creo chiquito hombre ay que lo va agarrando el negro y le metió un nervón y con la chica el jotito decía ay 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 así lloraba yo cuando me mochó las patas del tren y fue tu chica ay que va ya no lo aguanto no si está cabezón ay se lo toca pero si no me deja un momento en paz no te la saco ni para cagar ¿por qué saca ya? aparte de la cachetada ahí lo voy a dejar mirando hacia allá para que se le quita el otro aviso y no me esté dando que venga acá que venga al otro lado al otro lado al otro lado no se ríen de mí es mío el tezcuezo y cuando yo quiero el agua el cauterino blanco mira saque la cabeza te duele ojate caramba qué bárbaro qué bárbaro ay dios cómo haces enojar a Enrique chencho pero lo mantengo a la verga no te va a comprar el carro que quieres y dura verga me vuelvo a subir el de cuatro cilindros ¿por qué? hace un ruidito igual que tú ¿y qué quieres? uno de ocho güey ¿y cómo va a ser? ram ram qué verga en los mochis tengo un tío trae una camioneta de cincuenta cilindros cincuenta y cómo hace gas llevo el gas gas no te va a ir no te va a ir ¡Gracias!